Los fuertes vientos ya causaron estragos en diferentes partes del estado de Puebla. Mire usted, este es el municipio de Zacatlán, ahí las heladas afectaron los cultivos de aguacate. Alrededor del 68% de los productores fueron afectados, ya obtuvieron o ya tuvieron un acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Rural para recibir algún tipo de apoyo. Abríguese bien porque se espera que continúen las bajas temperaturas durante toda esta semana debido a un frente frío. Mire usted, así está la República Mexicana, eso que ve en pantalla es la entrada de un frente frío desde el Golfo de México a buena parte del territorio nacional.